Los besos me dan parajo en un momentito Por el dinero no me aprecio no Por toda gracias a Dios En los retenes de federales No me intervice, pase Señor No me preguntan de donde vengo Ni mucho menos a donde voy Soy filoense muy verdadero ¿Qué voy a hacer? Yo no sé si no me gustan de donde vengo Y si peleo no es pa' perder A mí jamás se me arruga el huevo Cuando se ofrece, se responde Pues no me sabes que valen mucho Porque si yo perdé una vez Muchos amores he disfrutado Yo doy mi vida por un querer A mi criterio no hay en el mundo Nada más lindo que una mujer Y si tú no hay que soy asesino Yo he tratado a varios traidores Y el que me nace a mí me la paga Y el que te quiere poder llevar flores De puros patos que son peleas Ya tengo lleno, varios pa' irme ote Ya te despido de mis amigos Y de Michoacán Saludos, pobre cariño Para esa gente, yo hago el cindar De la mejor que soy vencido Y soy nacido a mi alma sabía 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 Y soy nacido a mi alma sabía